y bien mi gente también queremos demostrarle de que nos vamos a someter a este a esta cosa de ponernos barro ya me prometieron por ya que si me hago un tratamiento son 10 años de más joven como este no son 5 no cuánto bien 5 años va entonces para mí de aquí está bien fácil nomás traen 20 pesos y se pueden rejuvenecer 20 años no no digo 10 años vamos a ver watch y me bien como estoy ojalá después no van a salir hablando porque pero no se preocupen que no se me va a caer porque no tengo ni un pelito siquiera ok usted puede hacerse el tratamiento por 10 dólares que súper baratísimo porque vamos ahorita a proceder a cambiarnos no van a ver encuadrado mucha pero permite allá ya se anda riendo la muchachona por cierto la muchachona bien guapa en dios le está diciendo bueno bueno iban a ver un vídeo que grabamos con ella y por qué no se casa conmigo pero no sabía que era la patrona si me dijo fue el no le dije normal me le quedaba viendo por ella mi hermano y esto pero igual vamos a ir a ver a ver qué es lo que pasa muy amables cuando ustedes quieran venir a visitarlo aquí a termales santa teresa muy amable el personal son una chulada se enamora uno de la gente prácticamente son todos son bien a todo dar me voy a meter con lo que es el short que hemos traído para no quedarme calzones aquí y vamos a seguir el proceso de lo que se trata vamos a estar tomando fotografía vídeo de lo que estamos también haciendo lo que vamos también hacer ahorita yo aquí adentro de los saunas esos ya después procedemos a lo que es la piscina para ir a quitar más el lodo abajo a ver si lo logramos hacer porque el tiempo está contra nosotros no podemos prácticamente detenernos mucho porque la madre natural está oscureciendo pero tenemos un muy bonito atardecer los zapatos no los vamos a quitar bueno en la camiseta también ahí se me van a ver lo gordito que estoy pero no importa vamos a llenar pincel 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 y bien como pueden ver ya ahorita vamos a entrar al sistema no más que meter una muchacha me ganaron el espacio pero igual ahorita un chiquillo al comando requemado pero no no andamos tan requemados también ahorita y ahorita vamos a regresar aquí que se le pedí que le dije que si se quería casar conmigo en el silenio inmediatamente pero viste que me vea todo talón aquí como le parezco así más joven más joven y eso y eso es que no que no habíamos echado el barro bueno entonces aquí son 10 dólares verdad que tengo que pagar y ahora yo que hago también 5 minutos primero 5 y después me pongo los y después me vuelvo a meter atrás y si me muero y es más joven bueno pero espero que salgan ellos está solito que bueno pues vamos para allá entonces y si me estoy ahogando le invita auxilio como el s o s pues ábrame la puerta dijo porque me voy a meter ahorita se va a meter no vaya mónica entonces usted me puede grabar aquí voy a estar cinco minutos adentro dice voy a entrar yo para acá cinco minutos y ahí me le ponen pausa vamos a entrar acá cinco minutos este y se mantiene lo vamos a dejar así por cinco minutos vamos a estar aquí en el calor a ver si es que aguanto este bueno por cinco minutos yo ahorita me voy a sentar aquí me dijeron es que está feo de todo lado ay pues no le sale el fuego no aquí está caliente no ay sí Aquí quema. No, no, no voy a quedar parado por aquí. En serio, estas cosas que quema, sale fuego de la mano. Prácticamente el calor que se siente aquí adentro es prácticamente demasiado. No puedo poner aquí mi escanilla porque se lo juro que si me quedo ahí, me quemo. Me quemo. Bájeme la lumbra, niña. Me estoy asando. Ay, va a quemar la grasa. Y ya me di cuenta. Ya huele chicharrón. Es que si sale una... Ay. Ya me estoy viendo guapo, todavía no. Es que en verdad, quema. En serio, después me voy a poner la mano aquí, va a ver. Y no se va a poner del barro. Sí. Sí, vamos a poner el barro también, pero este es el proceso. Usted no se va a poner barro. Ponga así que yo le pago. Ay, no. 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 Si quiere ahorita, póngale pase y cierre en la puerta. Tío, chamba. Mande. Dije que salgan ya, dice. Vaya. Grávenme, estoy de ahí. Ya. Ya. Qué barbaridad. Esta, este, este horno aquí estaba muy... Qué rojo. Ay, Diosito. Perdóname, ya no me vuelvo a portar mal, porque si ya está en el invierno, no quiero llegar. Es prácticamente tremendo el calor que está haciendo. Sí. Prácticamente, si pone una de las canillas allí, prácticamente se quema. Se quema, papá. Mijo. Ya ven adelante. El calor es bastante sofocante. Prácticamente me dañía el sudor. Yo cuando me entré para aquí, miren, traía pelo, miren, hasta pelón me quedé ahí, por culpa. Ahorita lo ponen a decir, que lo muerto. ¿Para que sí? No, hombre, allá, yo me ponía el pie así, no me quedaba. ¿A carne asada, abuelo? ¿A carne asada? ¡Puro, pileta! Y el de este, a veces, es más caliente. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo aguanta uno en ese? ¿No? ¿Por qué le dije a papá chupas? Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Ahora, yo. Ahora vamos al proceso de que lo van a embarrar a uno. Aquí ella, la que me está embarrando aquí, va a ser mi futura esposa, porque me dijo que nos íbamos a casar. ¿Va que sí, mi amor? Sí. ¿A quién dijo miedo, verdad, viendo panteón? ¿Va? O mira, hablas inglés tú. ¿O tú eres turista? ¿Guía turista? Sí. ¿Turista? Ok. Prepárense a ver la carita de tío Chamba, pongo un poquito más derechito el teléfono. Ahí está, ahí sí. Porque ahorita me van a embadurnar y voy a pasar a ser el hombre cavernícola. Es turista muy caliente ese bolado y ella me andaba cocinando. ¿Verdad? Sí, allá sí. ¿Le echo nada? ¿La carne asada, güey? ¿Le echo nada? Pues Dios, no, ya me botó el pelo, ya. ¿Qué? Es mami, esto me le voy a hincar, mire pa' quemar. ¿Vale, así es? ¿Va a quedar bien su nieta? Claro, pa' el matrimonio de nosotros dos. ¿Vale, si viene? Ya. Si traía el chorro, el más corto, pero lo dejé allá en la... Fáltame el respeto. Sí, es algo bastante bonito porque entras a un sauna y estás sudando machín, en menos de 5 minutos estás botando, ya boté como 5 libras, el pelo hasta me quedó tan caliente que estaba, pero yo me puso el pelo aquí la muchacha, una gran piedra me ha quedado aquí Vamos a ver el video. ¡Otra piedra! Eso me llegó usted. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Vámonos, a mí ahí está. Y todo eso incluye el mismo precio de los 100 dólares para el cachivo. El fauna, las piedras calientes, el barrio mineral, las aguas minerales, todo. Pero con la calentada que me pegué de cola en aquel asiento, no. Sí. Y ahí que explíqueme a Zoe para qué sirve. Y yo me aplicó, ya llevamos un buen reportaje de ella. de youtube ahí estoy como tío chamba y es una de las cosas de que cuando meterte al proceso para que la gente sepa de que existe muy amable también es lo que distingue les digo aquí a mi gente salvadoreña la amabilidad para todo porque le digo que no me gusta mucho el mercado porque cuando en el mercado me dice que va a llevar mi amor de que vaya a querer a mí me encanta que me diga mi amor ya tengo ya tengo dos meses y medio y no me quiero ir y casado y sin compromiso hasta ahorita estaba miren miren cómo quedé ahorita como muy bien como el hombre el hombre el cavernícola bueno entonces nos vamos para que él está más caliente dice ahí están las muchachas se me va a poner celosa y está viendo que apenas ando haciendo puntos aquí voy para ella entonces decidí que seguimos en cinco minutos más al sauna vamos a ver cómo es que salimos ok regresamos bueno me sigue pareja mónica o después vamos entonces para acá también de nuevo aquí es que me dijo hola aquí ve el hombre otra vez el cavernícola para dentro de la sauna le prende el flash un rato ahorita no ya que ahorita que venga tal vez verdad ok entonces vamos otra vez al cavernícola por cinco minutos viene por mí así es que no se puede pero igual éste ya salimos aquí vamos nos pareja vamos a ir para acá para que puedan ver y así quedamos ya después de cinco minutos los dos y cinco minutos ya me siento guapo hasta me duele la cara del la belleza pero vamos a ver ahora cuál es lo que sigue ahora vamos entonces este hasta aquí quedamos porque ya pendientes no se le olvide suscribirse al canal de el chamba ahorita la madre naturaleza ya nos ganó se nos hizo oscuro el flash ya no me está ayudando mucho Yo voy a ir a bañarme Y como ya yo tengo que ponerme en bikini No quiero que me miren Yo sí porque en bikini me miro sexy Y con estos 10 años ¿Cuántos fueron? ¿Cinco años que me han quitado? Ya se me fue la señora Cortemos, salud Hasta pronto mi gente